Siempre y cuando la traigamos en el instrumento de refectorio Y no como dijo Chabelo, ahí se la catafixiamos por otra Pues vamos con eso rancherito, compadre Espérame, viejo Se llama el corrido del Tarasco Para complacer a las cogeras de la tienda De Everett, los compadres También va a cabo el compadre que me la pidió El compa cumbias André pues Y para toda la gente de Michoacán que nos acompañe esta noche Se llama el Tarasco El crudo del Tarasco, compadre ¡Arriba Michoacán, cabrones! ¡Arriba Michoacán! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!